Esta es Caracol, primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Ahora, en la madrugada del domingo, desde las doce y media, se le acaba llenada de Caracol. Serenaza, Vallenaza, para escuchar la conflientada tequila. Serenaza, Vallenaza, puro folclor, conduce Jesús Alzate Arroyo. Ahora los domingos en monitor. A partir del 6 de agosto, así va el país. Noticiero Económico en Caracol, a las 8 y 15 de la mañana. Dirige Fernando Barrera. Conduce Julio Suárez Antú. Gran ahora, con gran rentabilidad diaria. Son las 11. Exactitud. Otra ventaja con Caracol. Servicios informativos de Caracol. Boletín de última hora. El Comité Central del Partido Comunista Húngaro propuso su autosupresión y reemplazo por un presidio nacional. En el que el secuestro del jeque libanés Aldel Carín tenga restricciones negativas sobre el destino de reines occidentales de Líbano. El diputado dominicano que pacificó pasaporte podría ser vestido y entregado a la justicia ordinaria. Caracol. Primera en información. Amplía las noticias. El Comité Central del Partido Comunista Húngaro propuso su autosupresión y posterior reemplazo por un presidio nacional que se convertirá en una especie de parlamento del partido. Anunció un comunicado de aquella instancia dirigente publicado por la agencia MCI. Reunimos en sesión plenaria, el Comité Central consideró también sus relaciones con el género católico, al que abrieron el 70% de los húngaros, y si bien manifestó su deseo de no abandonar la prédica de la ideología maciza, aseguró que respetará el derecho de sus afiliados a dar sus preferencias a una ideología distinta. Si por la noche lloras por no ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Rávila el octagón. Un gran ahorrado presentó un empezamiento a favor de la vida. El primer ministro de Irán, Hussein Mousavi, declaró que teme que el secuestro del jeje libanés, Abdel Karim, tenga repercusiones negativas sobre el destino de los reyes occidentales de Líbano, informó la agencia iraní Irna. Al término de una reunión de su gabinete, Mousavi calificó de terrorista el secuestro por un comando israelí, del predicador de las operaciones o de las oraciones del viernes de la localidad de Egipto, en el sur de Líbano. Utilizando Ursa Super Plus usted y el ciclismo colombiano llegan más lejos. Sí, con aceite Ursa Super Plus usted llega lejos, porque su viscosidad constante protege su motor en todo terreno y a cualquier temperatura. Y Ursa Super Plus patrocina las más importantes pruebas del ciclismo nacional, donde se forjan las figuras que hacen brigar internacionalmente nuestro deporte estrella. Apóyelas utilizando Ursa Super Plus. Textaco, la estrella protectora del ciclismo colombiano. Santo Domingo, agencia francesa de prensa. El dictado dominicano Isidro Ramírez, expulsado de Estados Unidos por falsificar un pasaporte con el cual intentó hacer entrar ilegalmente a una mujer, podría ser restituido y sometido a la justicia ordinaria, se informó en Santo Domingo de fuente parlamentaria. Ramírez fue deportado de Estados Unidos esta semana cuando las autoridades de inmigración descubrieron que intentó hacer pasar por su esposa a una mujer utilizando un pasaporte falso. ¿Qué es lo que pasa con la justicia en Colombia? Habla el Procurador General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, este domingo, a las 9 y 15 de la noche, en el personaje de la semana de Caracol. Una presentación de Basta, nunca detrás de un mal. La gente que lo lleva adelante. La gente que lo lleva adelante. La gente que lo lleva adelante. Lima, agencia francesa de prensa. Las puertas del orden de Perú inclinquieron una de las más serias derrotas a la subversión, abatiendo 110 delincuentes senderistas en tres enfrentamientos conducidos el viernes y jueves en las localidades de los departamentos de Huánico y San Martín, se informó oficialmente. En el primer suceso sangriento murieron 30 sediciosos, cuando una columna senderista se disponía a atacar a la localidad de Nueva Progreso, en la provincia de San Martín, en el Tocache, el jueves 27, según la agencia de noticias randina estatal. Servicios informativos de Caracol. Este fue nuestro boletín de última hora. Gran horror, con grande servicio. ¿Pagaría por desaparecer su problema de caspa? La salida y la parte de la caspa, en los hombros de su vida. Tengo el nuevo Chris-Arm, con la formula liger que no le valia. Así es el nuevo Chris-Arm, tratamiento que vale porque funciona. Nuevo Chris-Arm, tratamiento activo contra la caspa, la solución que vale porque funciona. Chris-Arm es de vela. Ahora, en la madrugada del domingo, desde las doce y media, Serenata Vallenata de Caracol. Serenata Vallenata, para escucharla con quien más te quiere. Serenata Vallenata, puro folclor, con buce Jesús Alzate Arroyo. Salza con estilo, el único show que no tiene cover, todos los sábados por Caracol. En el espectáculo del tacón, con Ortiz para la salta para la salta, Ortiz para la salta. El primero al dispar. A esta hora en Caracol, salta, salta con estilo. Salta Vallenata, el único show que no tiene cover. Ya, vamos a ir. Estamos a nombre de Croncer, Coca-Cola Assassin. Croncer, Spice, Citroën, Limpicloro. Al mes depingo. Comenzamos, Salta Vallenata. Al mes de pingüino. Al mes de pingüino. Ya les dicen que nos ayudan a la salta, Limpicloro. Porque cada vez más cara. ¡Nino se agarra! Por eso me quito mis manos. Ven o voy. Y la santa amistad de Puerto Rico. Cuando Borinquen no le sale. Una voz que me gusta mucho a mí. Más que Jesús Torres. De Borinquen querida. Aquella niña inocente. Se muero jamás acaríciame. Y ser amante. ¡Vaya! 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 Me está matando el viento. Me está matando el viento. Y al ser aire me preguntan. ¿Qué pasa de mi amor? Me amas a tu anto. Y no me importa. Me está matando. Me está matando. Me está matando. Me está matando. ¡Gracias!